Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Comiendo conmigo, yo solo comiendo a la gente. Quiero ver cómo parte, ahí, o así, o así. ¡Oh! ¡Miren qué rojita! ¡Qué rico! No se va a quedar el cuchillo tan... ¡Siempre me olvida! Espera, después voy a voltear por ahí al tele. ¡Ya dos veces me van diciendo eso y siempre me olvida! ¡Ay! ¡Fififí! ¡Qué gracia la! ¡Ay! ¡No puedo sacar el cuchillo! ¡Este cuchillo, desgraciado, que me voy a empezar a darle! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¿Qué querés Fefi? ¿Qué querés, hija? Siempre se ve escuchiva ¿Qué querés, hija mía? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés? A ver Come mi Amiibos O lo comió, no quiere pagar a la gata desgraciada Se metió la sandía, ella rojita está bien buena Pero después vamos a comer otro pedazo ¿Por qué? Por mí lo dijiste ¿El qué vos? Nada ¿De que solo comiendo quiere pasar? No, no es que esta gata desgraciada Esa es Solo Bartando quiere pasar Le pudo ¿Qué querés, hija? ¿Qué querés, hija? Y tu mamá, allá afuera está, en el negocio, dice la Elena que le da sandía y dice, ya no hay. Hola dice que saludos de Nueva York, saludos, bendiciones, dice, dice saludos. Gracias Gutiérrez, usted como sabe, Lucy, anda todo pero menos de misa va, hola hermosa, dice, hola Fernando, que rica la sandía. Viste que harán tu video donde hablaste de, ay si. Hola guapo, como está, dice. Ay, como es la verdad. Oremos el saludo. Saludo. Hola cuñitas tienen aquí. Ay, mi hermano es un Casanovas. Regálale a mi baby, ya lo tengo, mira, una comida. Oye. Oye, Mónica, lo que está poniendo aquí. Desgraciada. Hola Jessica, hola. José Hernández, quiero hablar contigo. Uy, que quiero hablar contigo. No, Guaruta. No, Guaruta. Dice, y tiene el descaro de hablarte la Mónica después de que te dijo que tú te, que tú le habías sido infiel. ¿Pero a quién? Ah, pues si no, no. La Maruca, vos no puedes escribir quizá. Dice, hola, saludos de Nueva York. Saludos. A ver, ay. La Glenda. Tal vez no está por ahí, me escucha. Ay, me voy a respetar. Esta la vamos a bloquear porque es muy estúpida para hablar. Desde aquel día había costado tirar veneno de aquí. Ay, no puedo comentar ya. Esta la dice que hay que salir del 4K. ¡Sí! ¿Por qué te saliste del 4K otra vez? ¡Otra vez! Yo tengo como tres años de haberme salido ya. Y dice, si le hubiera dicho eso a mi gran amiga, ya no me hablaré. ¡No! Yo no soy rencorosa. Yo no soy rencorosa. Hola hermosa, dice, esta bonita gracias. ¿Qué haces? Dice, nada. Nada. Mucha desgracia de me meter en el ojo. Solo iba de visita en los últimos vídeos, dice. ¿Cuál vídeo? Sigo tengo, pero sí, que yo no iré ahí. Dice, me alegro de estar en el canal de Nando a mi madre. Pero por eso. No hace por mucho tiempo. hace rato no te veía y así que dice se nota y el 31 sólo se me queda viendo y se ríe para que la carita que la ponía me daba compasión por eso porque ya tienen las de las pilas y tan más bonita dice que dice gracias a ti le dices tan estilé no querías lastimarte Rincón, rincón, eso no se va a haber sentido Mira, ya está la viento, mira En día le comenté el en vivo Y ya sabes ¿Qué me quería decir? A ver, ¿qué me querías decir? ¿Qué me querías decir la maluca, vos? La carita es Ay, sí, sí, decíamos hablar bien al día ¿Qué hicieras, chiquillosa? Yo no, yo solo pasaba del arco Y pues te me quedaba bien así como Como que Y yo decía, pobrecita, le voy a hablar mejor ¿También tiene comunicación con...? No Ya no ¿Qué harías Más lástima Se me corrió el volado ¿Cómo eso? Bueno, pude me chingar la ceja No, pude me chingar la ceja No, pude me chingar la ceja Chula Mónica, te regalo la gata No, te la voy a vender mejor Ya vale Hola Buenas tardes, feliz día de la mujer Ahora es el día de la mujer Le dice que extrañas al pato de calle ¿Cómo se estuviera Se hubiera hecho Justo a mi medida? Cabrona Chocala Venga, vamos a chocar Chocala Chocala, aquí Eso En entrenarla la tengo, miren Chocala Fifi Aquí Chocala Eso Otra vez Chocala Eso Otra vez aquí Chocala Fifi Chocala Eso Bien entrenada la tengo, eh Tan linda mi vieja hermosa Chocala Chocala Uy, envíala Espera Chocala 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 Chica tuya, hermano, son pareja Uy, niña Yo guarde Solo somos cheros De toda la vida Chocala 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 Yo sé que estás embarazada Dice Sí, ve Yo voy a dar a luz Ya di a luz Fue una hermosa gata Chocala Ya no estás en el canal de nano Dice Vas a trabajar con nano No Qué feo Más veamos vos Más veamos vos Ahí te tiene la glenda, mira Papor Papor Ahí te la papor 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 Te espero mucho Papor Miren a la muñeca tirándome rosita En vez de tirarme un No sé Un Un Este No sé Unos realitos ahí Más Va Tacaña Suficiente Suficiente para vos La rosa Órale 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 Si Tacañeses Hablamos Cuando yo te Cuando yo fule No te voy a tirar ni una roja Ya vas a ver Qué tal estuvo el video Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima ¡Gracias!